Sombrero cloche Vilma Banqui con sombrero cloche en 1927 El sombrero quedaba encajado a la cabeza de manera que no se podía llevar con cabello largo por lo que se fomentaba más el peinado a lo carcón Llevaba a cubrir la frente dejando ver apenas los ojos obligando a la portadora a levantar el mentón y mirar hacia abajo lo que reforzaba el aire de seguridad de la nueva mujer A partir de 1928 estuvo de moda girar hacia arriba el ala de cloche A partir de 1930 el cloche perdió la hegemonía casi absoluta de la que había gozado Para pasar de moda definitivamente en 1933 y 1934 La grafía correcta es cloche, sin acento como se puede observar en revistas de la época La grafía correcta es una�a